Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es juevesito, juevesito. Ando aquí como que no me despinté bien anoche, pero por eso se me ve así. Y bueno, ayer me hice un peinado acá, pero ahorita obviamente que ya se me deshizo todo porque pues me dormí así. Y bueno, aquí ando haciendo, preparándome el desayuno. Aquí me estoy haciendo esta avenita, solamente que la estoy así como que moviendo para que se enfríe un poquito. Este niño ya debería... ¡Va, Cien, men! Anda de flojo. Ven, ven a comer. Bueno, aquí está mi niño que ya va a desayunar. Le hice su pan francés y unas fresitas. Y pues aquí él va a desayunar eso. Yo me acuerdo cuando antes desayunaba pan francés y me encantaba. Y ahora desde que a Bastian le hago pan francés, yo nunca como. Este... Y yo por aquí tengo mi desayuno, como les digo. Me voy a hacer... Me estoy haciendo esta avena que compré el otro día que fui a Publix. Creo que sí les enseñé que la había comprado. Y ya la probé ayer. Ayer no grabé video, pero como me encantó, pues así que me la voy a hacer otra vez. Y eso es lo que voy a comer. Aquí ya tengo fresas y frambuesas. Aquí tengo el platito. En esa sartén le hice a Bastian el pan francés. Y así que ahorita me voy a servir mi avenita en el plato. Voy a ponerle lo que le voy a poner arriba. Espéreme tantito. Ok. Creo que ahí están bien. Le voy a poner toda la avena. Porque pues... Me hice... Me hice un sobrecito y medio, yo creo. Porque ayer... Ayer... Es que miren, así vienen. Si los ven en el súper, se los recomiendo que lo compren. Vienen así en sobrecitos. Y pues ya te comes... Pues un sobrecito que es pues la porción, pues para una persona. Y... Y ya pues ayer yo hice dos. Bueno, hice uno y medio porque dije yo, bueno, le voy a hacer a Bastian también para ver si come. Porque antes sí comía avena súper bien. Pero no sé por qué de un momento a otro ya no la comió. O sea, ya no quiso. Y ayer dije, bueno, se la voy a hacer. Que acabo que esta pues está más rica, yo creo. Este... Y se la hice. Bueno, hice un sobre y medio porque dije yo mitad y mitad. Bueno, mitad para mí, mitad para Bastian. Y pues lo de él que le serví, pues no se lo comió. Así que este... Tenía pues medio sobre abierto que hice ayer. Y pues me hice uno. Y bueno, me serví el primero que estaba abierto. Y ya después que vi que me como que no era suficiente. Pues me abrí otro. Pero dije yo, pues se lo voy a poner completo. Para no tenerlo así abierto otro... Así otra vez. Porque luego mañana si quiero otra vez comer va a ser el mismo problema. Así que bueno, aquí me voy a partir mis fresitas. Y sí, ¿cómo han estado? Pues yo ayer... Ayer... Ayer miércoles no grabé video. Pero sí salimos. Fuimos a la plaza un rato. Para que Bastian jugara. En los juegos que tienen ahí adentro. Y si me pueden escuchar que estoy como un poco... Un poco ronca. Es porque como que sí he estado así como que con dolorcito de garganta. Y pues... Sí, sí. Sí he tenido ese como malestar desde hace ya como unos dos días o tres. Y pues... Me tomo una pastillita para el dolor y eso. Pero pues no, no se me quita. Así que bueno. Aquí ya tengo las fresitas. Me voy a poner... Se las paquete en cuadritos. Espérate amiga, tú todavía no. Es no su turno. Es que... Unas frambuesas se quiere venir aquí al plato. Pero todavía no es su turno. Ay, bueno. Este... Mande. Bueno, aquí ya le puse las fresitas. Le voy a poner... Yo creo que... Ay, es que estos plátanos... Como que se pusieron aguados. No sé por qué. Como que ya no me gustan así. Así aguaditos como que no. A ver. Vamos a ver cómo están por dentro. Bueno. Le voy a poner poquito para... No desperdiciar. Que al cabo que pues... O sea, están buenos. Solamente que están como que aguaditos. No sé cómo. Pero no le voy a poner mucho. Solamente poquito. Así. Y unas frambuesas. Y bueno. Me hice café. Ahorita. Ahí ya está listo. Ya terminó la... La cafetera. Ahorita... Ahorita me lo voy a servir. Me hice cafecito calientito. Porque pues como les digo que... Me duele la garganta. No me he estado tomando mi... Mi café. Mi café frío. Y estoy triste por eso. Bueno. Este... Quería experimentar en ponerle de esta lechera que compré también el día en el súper. Y le voy a poner así poquito. Deli. Y aquí está mi tacita de café. Y aquí está mi tacita de café. Me encanta. Y bueno. Vamos a servirnos cafecito. Así. Y... Me lo voy a tomar negro. Sí, lechita porque... Ahorita como que... No, no, no me antoja así con leche. Me gusta más frío así con leche. Calienta, me gusta negro. Bueno, ahora sí, listo. Por fin. Bueno, ahora sí, listo mi desayuno. Bueno, como ven, se ve deli, delicioso. Y aquí mi cafecito. Ya me lo voy a tomar negro. ¿Qué pasó? Ay, pues ¿para qué te paras? ¿Eh? De tu lugar. Miren, ya va suña casi termina. Nomás que se vino aquí, pero al carro. Y luego se pone el cinturón y no se lo puede quitar. Así que luego empieza a llorar. Así que bueno, vamos a desayunar. Así que bueno, vamos a desayunar. Provechito. Hello, hello. Bueno, aquí ando haciendo, preparando unas cositas para el lunch. Porque mi esposo, ya saben, viene a comer a las 12. Y ya son como las 11 y media. Así que aquí ando preparando, este... Puse aquí unas papas. Las voy a hervir un poquito para que se suavicen un poco. Y... Ay, es que me calenté mi cafecito porque no me lo he tomado todo. Y ya van como tres veces que me lo caliento en el microondas. Pero bueno, este... Así está bien. Voy a hacer eso y las voy a meter al horno. Ya después de que ya estén como que un poquito suavecitas. Las voy a poner en un molde. Y las voy a poner en el horno para que se hagan así como que un poquito doraditas. Este... Aquí tengo descongelando carne molida. Y eso las voy a hacer como en tortitas. Así de carne molida. Y aparte, creo que también voy a hacer una ensalada. Así que eso es lo que voy a hacer. Nada más que ahorita me voy a meter a bañar rapidito. Así de volón ping pong porque hice ejercicio. Y pues quiero bañarme para ya cambiarme y quitarme este pelo y peinarme de nuevo. Así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, ahora sí ya estoy aquí bañadita y cambiadita y peinadita. Me encantó, me encanta este peinado. Se ve un poquito raro, pero me encanta. Voy a echar las papas. Bueno, voy a poner a preparar la carne porque mi esposo ya viene. Y yo no he preparado la carne. Pero bueno, esto se hace rapidito. Así que vamos a empezar. Ya tengo lista aquí la comida. Ahora sí vamos a servirle porque ya llegó mi esposo. Así que... Vamos a servirle. Aquí están las tortitas de carne. Vamos a ponerle una. Un, dos, dos y tres. Ahorita y si no se llena, pues aquí hay otra. Y aquí me quedó también carne, pero todavía no la voy a hacer. Aquí están las papas. Vamos a ponerle papitas. Papas. Vas a empezar viviendo con tu papas. Papas y ensalada. Vamos a ponérseles que no puedo con una mano. Espérenme. Vamos a ponerle aquí la ensaladita. El plato. Aunque mi esposo no es muy fan de la ensalada, pero yo la hago que coma. Así que así se ve el plato. Súper de mí. Ya está la comida. Ay, no. Siempre que empiezo el video estoy ahí en la cocina. Pero es que de verdad que uno cuando tiene hijos y pues está también casada y eso, pues a eso casi siempre estamos haciendo en la cocina algo. Siempre. Siempre hay algo que hacer. Ay, no. Esta cámara me dejó hablando sola. Yo que venía aquí. Había platicado un montón con ustedes y resulta que no estaba grabando. Pero bueno. Ya ni me acuerdo que les había dicho la verdad. Solamente yo creo que les dije que había metido a bañar a Bastian y que pues ahorita ya estoy terminando de cocinar. Y pues estoy preparando eso que a ver cómo me, a ver qué tal sabe la combinación esa de las arepas. No sé si se grabó eso. Pero voy a hacer arepas. Unas arepas que llevan pollo, mayonesa y pues nada más. Ah, y aguacate. Aguacate. O sea, coces el pollo, lo desmenuzas y ya que está desmenuzado le pones mayonesa y aguacate. Y lo revuelves todo y eso se lo pones adentro a la arepa. Yo nunca lo he probado, pero sí he visto pues que hay una arepa que es, que se llama... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero o sea, así se la comen en Venezuela. Así. Pero bueno, aquí ya voy a meter las arepas al horno porque aquí tengo las arepas que ya puse hace rato en el sartén. Y ahorita ya las voy a meter al horno porque se necesitan meter al horno. Se necesitan meter al horno para que se inflen o para que se terminen de hacer así como por dentro. Pero las tienes que poner como que en la rejita del horno para que se cocine bien. Si tienes un horno más chiquito, pues mucho mejor. Pero yo como no tengo, pues aquí las meto en este grande. Y pues... Ahí un ratito. Y pues ahorita ya voy a sacar el pollo. Es que hace rato ya había sacado el pollo, pero el pollo estaba todavía como que lo abrí un poquito para desmenuzarlo. Y todavía estaba como que durito. Entonces mejor lo metí otro rato. Pero ahorita ya está hirviendo otra vez. Así que... Este... Espero que ya esté. Y pues... Ah! También les había enseñado. Que yo como fui ayer al Food City porque dije me voy a hacer esas arepas porque voy a aprovechar que tengo la harina para hacer arepas. Que por cierto, se las voy a enseñar. Es esta. Miren. Esta es la que yo compré. Creo que hay otra también. Pero esta... Esta porque... Esta es como amarilla. Pero hay otra que es más blanquita. También esa, o sea, saben casi igual. Pero es... O sea, si las dos sirven para hacer arepas. Es harina pan. Y... Y pues... Esa pues la revuelves con agua. Nada más. Y un poco de sal. Depende de cuánta sal te guste a ti para que tenga saborcito. Yo le puse como una cucharadita de sal. Y... Y pues... Ahí yo le medí. O sea, no... No tengo cantidad así exacta. Porque yo le calculo... Porque yo he hecho arepas antes. Y le calculo que la masa esté así como que... Todavía húmeda. Pues como no tan dura. Y sí. O sea, sí le tienes que poner agüita. No tan poquita para que... Para que se hidrate. Porque ya después de que la dejas así como que un ratito. Se hace más dura la masa. Entonces sí... Sí le tienes que poner para que se quede así como que... Un poco húmeda. Y... Pues... Este... Ya haces la forma de la arepa con tus manos. Como toda una venezolana. No, mentira. Pero a mí siempre me ha gustado mucho como la cultura venezolana. No sé por qué. Como que me gusta mucho así como hablan. Como es la gente. Y me gusta mucho. Este... Y siempre he visto que... Sigo a muchas como que youtubers y eso que son venezolanas. Y siempre comen pues arepas obviamente. Porque es como lo básico de comida de Venezuela. Y siempre comen arepas. Y ya he visto que muchas veces se preparan este tipo de arepa. Entonces... Yo la quiero probar. Porque ya tiene añísimos que... Que la estoy queriendo probar. Y nunca la hago. Y también tienen otra. Que esa también... También se ve que está súper rica. Es este... La otra lleva como carne mechada. Les dicen ellos que es como una carne así deshebrada. Con tomatito y cebollita y así. Y... Le ponen frijoles negros. Plátano macho. Así como que frito. Y... Queso. Queso así como... Como tipo el queso cotija. Pero yo creo que ellos tienen otro tipo de queso. Pero no sé cuál sea. Pero también se ve delicioso. Y siempre lo he querido probar. Pero sí. Ahorita voy a probar estas. Y ya en otra ocasión pues a ver si me animo a hacer las otras. Para buscar la receta bien. Este... Ahorita que ya salió el pollo. Y ya pues puse las arepas ahí. En el horno. Vamos a esperar unos cinco minutitos. Para ya empezarlas a preparar. Y... Les estaba diciendo que yo... Espérenme. Les estaba diciendo que yo... No encontré aguacates. Entonces... Los aguacates estaban súper verdes. Así que... No estaban maduros. Y pues compré de estos. Que yo también ya he comprado antes. Así pues en el... En Walmart. Eso los compré en Food City. Pero también en Walmart tienen y eso. Y son súper prácticos. Porque así ya nada más sacas como que tú... Así. Este botecito que es como para una porción de aguacate. Está súper bien. Y a veces yo pues... Ese lo uso como para nada más. Así como que... Como de snack. A veces en la tarde. O a medio día. Que se me antoja algo. A veces agarro uno de estos. Y con... Como con chips de tortillas. Este... Me lo como. Y a veces también lo uso para comidas. Así como esta vez. Pues como no encontré aguacates. Pues le voy a revolver uno de este aguacate. Con mayonesa. Y pues a ver. A ver qué tal sabe. Yo en esta ocasión agarré el que no tiene chile. Este... Porque siempre agarro el que tiene chilito. Pero en esta ocasión pues agarré este. Para poder revolverlo bien con... Con la mayonesa y así. Pero bueno. Eso es todo lo que les había dicho yo creo. En todo este tiempo que no estuve... Grabando hace rato. Pero sí ya me voy a apurar a hacer la comida. Porque ya me está dando hombrieta. Así que ahorita nos vemos. Ok. Ya me voy a poner a preparar el pollo. Ya lo tengo aquí... Desmenuzado. Ay no. Me cansé un montón haciendo esto. Es súper difícil. Desmenuzar el pollo. Ay no. Con los tenedores. Porque con la mano... Este... Es más difícil siendo. Y aparte que está caliente. Pero bueno. Este... Le voy a poner... Es que... Como voy a separarlo. O sea no todo lo voy a... No todo lo voy a preparar. Pero... Lo que quería hacer es cortarlo más chiquito. Porque Bastián... Este... Luego es bien así de que... No se lo come. De que no se lo come. Si... Si no está así como que chiquito. Entonces... Voy a... A cortarlo un poquito más. ¡Ay la mosca! ¡Oh! Bueno. Aquí lo tengo. Es que no se ve. Pero aquí lo voy a cortar así como que... Eh... Más chiquito pues. Para que no lo sienta tanto. ¡Ay! Es que Bastián es bien así especial con la comida. Y... Si siente algo así que no le gusta la sensación. Como si... Por ejemplo. Si el pollo está así como que... Bien largote la tira. No se lo va a comer. Porque... Se lo va a sacar de la boca. Así son los niños a veces. Pero... Bueno. Ahí como que ya está empezando a comer. Un poquito mejor. ¡Ah! Ahorita. Así que... Me siento un poquito más tranquila de eso. Pero bueno. Vamos a ponerle así el pollito. Ya casi queda de si bien chiquito. Este... Aquí el pollo. En este tazoncito. Y... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... La mayonesa. Le voy a poner de esta mayonesa. Que es mi favorita. Y lo bueno que... La pude... La pudimos encontrar en Walma. Le voy a poner... Unas dos cucharadas de mayonesa. Y... Y... El aguacate. Ahorita veo si le pongo uno o si le pongo dos. A ver cómo sabe. A ver... Qué rico. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. Está... Riquísimo. Le voy a poner un poquito de... De pimienta. Pero de sal. Nada porque... Está súper bueno así ya. Porque la mayonesa pues es salada. Vamos a ponerle un poquito más de pollo. Porque yo sí me lo quiero... Me quiero poner muchísimo pollo. Porque sí está bien bueno la verdad. Se los recomiendo que lo preparen. Para que vean a lo que sabe. Deli, deli. Vamos a ver si ya están las arepas. Y vamos a ponerlas aquí. Ya están listas. Así que vamos a abrirlas. Pero están súper calientes. Así que voy a agarrar... Una servilleta. Para poderlas agarrar. Vamos a ver si ya está listas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.